Hace unos días analizamos el A21s, un dispositivo que me dejó unas sensaciones como que sin sabor. Hoy tengo el Galaxy A30s, el reemplazo del A30s y la verdad que aquí, 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 bueno, este dispositivo me dejó... Vamos por el principio chicos, el diseño, este color en particular me encanta, un morado como tirando, no sé, como a fucsia, luego se degrade, salen esos lucecitos de colores que saben que a mí me encantan, ya lo dije anteriormente, la verdad que este equipo, el diseño, bueno, es en plástico totalmente, pero, pero mira que si a mí me lo dan, yo lo cojo totalmente a ciega, o sea, no, ¿Tienes un Galaxy A30, hay color morado? Sí, dámelo, ven, me lo quedo, porque es un diseño totalmente bello, o sea, es hermoso, me gusta mucho el diseño de este equipo, este color en particular, ya lo dije, me encanta, así que aquí le voy a dar el punto bajo cerrado. Pasemos al sistema operativo chicos, si bien a día de hoy que estoy grabando esto, hoy es... ¿Qué día es hoy? Hoy es viernes 14, el dispositivo se actualiza, o sea, ya aquí yo coloqué Wi-Fi cuando le empecé a hacer las pruebas y me tiró actualización, yo no lo actualizo chicos. Tenemos One UI en su versión 1.5 y Android 9, ya te dije que ya está actualizado, ya te lo puedes actualizar, puedes usar One UI en su versión 2.1, creería yo, y también puedes usar Android 10, eso para dejarlo claro. No tenemos tantos atajos en One UI 1.5 chicos, tenemos el mismo One UI que diría yo, que en el Galaxy A10, o sea, normal, no tenemos atajos, no tenemos de pronto accesos directos que deslizamos para un lado de la pantalla y accedemos, no lo vamos a encontrar, pero tenemos un dispositivo correcto en cuanto a sistema operativo. Cualquier tarea, muy rápido de usar, muy intuitivo, muy fácil, muy cómodo, así que no sé qué más decirte, porque la verdad que está muy bien. Métodos de seguridad chicos, tenemos desbloqueo facial y sensor de huellas en pantalla, ahí como ustedes lo pueden ver, aquí lo tenemos, pero lo que pasa es que si yo pongo la cara también se va desbloquear muy rápido. Tenemos aquí, ¿dónde vas? Ahí está, ahí está chicos, ahí está, se desbloqueó el dispositivo, muy rápido la verdad, tenemos un retraso, porque hay que decirlo, un retraso, no sé por qué, todos los dispositivos de Samsung que he analizado, tienen como ese retraso como de 2, 3 segundos, no sé. Entonces, pienso que es One UI, ya yo lo mencioné con el A71, si no has visto el review, aquí en el canal está, búscalo, porque también es un review espectacular. No hace parte de esta saga, pero sí, porque Samsung, o sea, bueno. Les haremos una lista de reproducción chicos, para que vean toda la serie de los Galaxy. Un desbloqueo correcto, un desbloqueo muy bueno, la verdad, el retraso, bueno, pienso que Samsung lo corregirá algún día, pero está bien, está correcto. Desbloqueo facial, también muy rápido, muy intuitivo, ahí al instante, este sí me gusta, porque este sí está un poquito más optimizado que los dispositivos anteriores. Aquí también le voy a dar el punto a Samsung por incluir ambos métodos de seguridad y un poquito más de rapidez en el desbloqueo facial. Hola familia, pasemos a la pantalla, ¿qué vamos a encontrar aquí? Tenemos una pantalla Super AMOLED HD Plus de 6.4 pulgadas. Relación de aspecto 19.5 novenos. No es una pantalla, es un pantallón también como está acostumbrado a hacer Samsung, la verdad, porque Samsung mete lo top de lo top en cuanto a gamas un poquito más altas. Y también así va aumentando el precio, pero una pantalla AMOLED que la verdad que maneja muy bien el brillo, tenemos la ventaja de tener el desbloqueo de huellas en pantalla, eso lo hace, bueno, lo hace la verdad un poco más llamativo al teléfono. Pero yo te voy a dejar un trailer para que veas la pantalla y también escuches un poco el audio de este dispositivo. Porque hay veces que para saber lo que quieres, tienes que llevarte al límite. Puede que sea por discutir o de aguantar lo que no queremos, de actuar por inercia, de buscar la aprobación o que el rechazo nos hunda, de ahorrarnos con todas las risas o estar en el lugar equivocado, que la vida no es fácil y no tiene por qué ser. Porque a veces solo falta esa chispa donde aparece la curiosidad después de escucharte mucho tiempo pensar que lo que tienes que hacer no es lo que amas hacer. Y ahí, ahí es cuando te toca despertar. Pasamos al hardware chicos, ¿qué nos podemos encontrar aquí? Procesador de la casa, Exynos 7885, 4 GB de memoria RAM. Este dispositivo en concreto, el que yo tengo aquí, el que probé, es de 128 GB de almacenamiento. Sin ningún problema en cuanto a almacenamiento se trata. Pero tenemos un dispositivo que para juegos se va a comportar del 1 al 10, le voy a colocar un 7 para que ustedes vayan ubicándose. Un 7, la verdad que tenemos una experiencia buena, el Call of Duty lo va a correr en gráficos medios. Diría yo que me hizo falta de pronto colocarlo en gráficos altos porque se supone que este dispositivo puede hacerlo. Su competencia directa que bueno, lo compararon muchas personas con el Redmi Note 8, lo hace. Y la verdad que pienso que ahí le faltó, le faltó un poquito a Samsung. Pero hay que tener en cuenta chicos que el Redmi Note 8 monta un procesador de Snapdragon. El Snapdragon va a ser más potente que cualquier otro procesador, tengan eso pendiente. Entonces, la verdad que en juego se ha comportado bien, el Call of Duty lo corrió bien, el PUBG también lo corrió bien. En cuanto a tareas diarias, lo mismo de siempre chicos. Un dispositivo que no corra tareas diarias y que se trabe hoy en el reino de 2020, después de pandemia o antes de pandemia. No sé qué tiempo estés viendo este video. Pero es raro, es raro y es de, bueno, de temer, ya tienes que cambiar el teléfono, está obsoleto. Pero bueno chicos, ha sido correcto, o sea, todo ha sido muy bien. El dispositivo se deja manejar tranquilamente. El WhatsApp es una maravilla, va de perfecto. El Instagram lo mismo, así que en este sentido pienso que está bien, está bien la configuración. Pasemos al apartado fotográfico chicos. Tenemos 25 megapíxeles el sensor principal, 8 megapíxeles el ultra gran angular, 5 megapíxeles para el desenfoque, 16 megapíxeles chicos, para el selfie. La verdad que en fotos este dispositivo a mí me gustó, la verdad. Me gustó muchísimo la fotografía normal. Obviamente te tengo que decir que no encontré el modo de 25 megapíxeles. Supongo yo que Samsung hace esto ya de fábrica, que lo manda así, tal cual. Que dispares y tengas una fotografía de tamaño de 25 megapíxeles. Recuerden que los megapíxeles son tamaño de imagen chicos. Entonces bueno, la verdad que ha estado bien. Gran angular me sorprende también. Samsung pienso que hace buenos gran angulares la verdad. Gran angular correcto, a mí me gusta, saben que soy fan de los gran angulares y la verdad que me encantó. El modo retrato, bueno aquí pasa lo mismo que me pasó con el A21. A21s perdón. Me coloqué la mascarilla, la tapaboca y la verdad que no me reconoció para hacer el desenfoque. Si me permitía hacer la foto, pero yo estaba en el modo desenfoque y no me reconocía la cara. Porque él dice ahí detectando rostro y todo eso. Nunca me detectó. Era un, no sé, un viajero del tiempo. Pero luego me quité la mascarilla y todo correcto, todo normal chicos. Grabación de video chicos, 1080 a 30 frames por segundo. Lo mismo de siempre, lo mismo que me pasó con el A21 y que lo voy a volver a repetir. Este dispositivo se compara mucho, se, si se compara mucho con el Redmi Note 8. Este cuesta más que el Redmi Note 8. Este dispositivo no graba a 60 frames por segundo. El Redmi Note 8 que lo tengo acá. Que es con el que, bueno, estoy aquí, estoy grabando el audio con él para que ustedes tengan una idea. Graba en 4K a 30, graba a 1080 a 60, graba en cámara lenta. Y bueno, solo lo voy a dejar ahí. Te voy a dejar un trailer para que veas la calidad del video. En cuanto a este dispositivo se trata, la cámara frontal y la cámara trasera. Cámara frontal chicos, Galaxy A30S. Díganme qué tal se ve. Bueno, me parece que los colores aquí, el balance de blancos lo maneja mal. Porque está la imagen muy estallada y no recupera casi información. Entonces en ese sentido, bueno, algo por mejorar. Ahí tiene Samsung. Ahora estoy grabando con el gran angular. Díganme qué tal se ve, qué tal se escucha el audio, cómo maneja el balance de blancos. Ahí esta vez voy a decirles que ustedes saquen sus propias conclusiones. Estoy moviendo la mano, estoy grabando con cámara en mano. No sé qué tal esté la estabilización de este dispositivo. Pero eso ya lo veré y les dejaré mi opinión, como siempre, al final o acá abajo. No chicos, siguiendo con el análisis, sí graba en cámara lenta. Yo era para ver si ustedes estaban en la jugada y me dejaron el comentario de sí, sí graba en cámara lenta, sí lo hace. Aquí estarás viendo un clip, la verdad que lo hace bien, lo hace correcto la cámara lenta. Y también te voy a decir que en el apartado nocturno no vamos a tener modo noche. Estarás viendo una fotografía, tenemos una fotografía un poco con más detalle. Pero seguimos siguiendo, bueno, estamos en la misma cuadra chicos, porque no se puede salir de noche. Seguimos sin salir de noche chicos y hay que cuidarse, hay que cuidarse. Entonces en ese sentido, disculpen que siempre les traiga las mismas fotografías. Pero de momento, mientras pasa todo esto, es lo que hay, como dirían por ahí. Bueno chicos, pasemos al apartado de la batería ya para ir finalizando y dar mi resumen de este dispositivo. Tenemos batería de 4000 mAh, carga rápida de 15W. Aquí me parece que lo hicieron bien porque vas a tener el equipo cargado por ahí aproximadamente en una hora, ahora hay 10. No es tampoco la más rápida del mundo, hay que recalcarlo. Pero si tienes un cargador un poco más potente lo vas a poder cargar sin ningún problema. O sea, no vas a tener objeción en cuanto a eso. Puntos positivos, bueno, no, primero los negativos, porque yo maltrato mucho cuando voy a hablar de los puntos negativos. Me parece, me parece a mí que, bueno y ustedes saben que voy a decir, si eres la competencia directa de un dispositivo, como la gente lo ha tildado. Me parece que debes, debes hacer un poco más en cuanto a tus modos de cámara. Tener de pronto el 1080-60 te hubiera colocado un poquito a nivel ahí en cuanto a ese sentido. También, bueno, es el único punto negativo que le voy a colocar a este dispositivo porque del resto, me gustó mucho el diseño. Me gustó muchísimo la pantalla, una pantalla Super AMOLED la verdad que es perfecta, o sea, es lo mejor, lo más top de lo top. Tenemos una muy buena cámara en cuanto a fotos se trata, porque en video ya dije que, bueno, pasa eso. Y la verdad que está bien, está bien en todo este dispositivo. A mí personalmente me gustó bastante. Si me lo compraría, no me lo compraría. Yo me lo compraría si no me dedicara a grabar videos. Desde ya se lo digo chicos, si yo no me dedicara a grabar videos, yo compraría este dispositivo. Pero como yo me dedico a grabar videos, a hacer tomas en cámara lenta, ralentizarla luego en edición, colocar de pronto una toma más rápida que otra, hacer rampeos y todo eso, este, bueno, por eso me impide comprarlo. Pero Hanner, tú grabas con una cámara, no sé qué. Sí chicos, pero también hago tomas de apoyo con el teléfono. Hoy el teléfono se convirtió en una herramienta muy, muy, muy útil. O sea, la verdad que esto no te limita. Si tú quieres empezar de pronto a tomar fotos, a grabar videos y todo eso, puedes empezar con tu teléfono. No tienes que tener el equipo más grande del mundo para empezar a hacerlo. Y bueno chicos, eso como reflexión. Y ya para terminar, decirles que, bueno, que se suscriban a este canal, que la verdad que la pasamos bien, ¿no? Aquí hablamos cositas, compartimos y todo eso. Así que nada, nos vemos en una próxima ocasión chicos. Esta fue la review del Galaxy A30s. Espero que les haya gustado. Ya solo nos queda un dispositivo por analizar de la familia A en cuanto a esta saga, porque, bueno, creo que nos dejamos algunos en el camino. Pero la verdad que la experiencia con este dispositivo ha sido muy buena. Nos vemos en una próxima ocasión familia. Chau, chau.